La diplomatura inicia el viernes 17 de marzo a las 9 horas en el Aula Magna de Agronomía Veterinaria con un acto inaugural y con el primer curso de esta carrera o esta propuesta educativa orientada a docentes de nivel medio y del nivel superior universitario y no universitario para profesores que trabajan en el área de las ciencias naturales, así que desarrollan sus prácticas enseñando química, biología, física o todas las materias que están relacionadas en ese área. Hasta el momento hubo muchísimos interesados que presentaron su pre-inscripción en diciembre, aproximadamente tuvimos más de 110 interesados que presentaron el formulario, por lo cual tanto hubo que hacer una selección y estamos cerrando lo que fue la primera lista de admitidos, pensando en un cupo un poquito superior al que se había armado en el proyecto, se calculaba que como máximo iba a haber 50 participantes, lo hemos extendido a 60 y entonces estamos en el proceso de inscripción. Y en este abordaje de la enseñanza de la ciencia en los distintos niveles, ¿cuáles son algunos de los conceptos que se van a estar trabajando más fuertemente en esta diplomatura? Siempre el eje va a estar poder pensar las prácticas experimentales, las prácticas científicas, desde un enfoque epistemológico, un enfoque didáctico y un enfoque pensando en el terreno de los nuevos materiales, las nuevas imágenes que podemos estar incorporando para desarrollar elementos que hagan a una práctica educativa vinculada y que se acerquen, se asemejen a prácticas científicas en las aulas más ligadas al hacer científico.